Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y sí, como bien podéis ver en el título del video Hoy os traigo la nueva arma que vendrá con este nuevo personaje Con este nuevo operador atacante Que ahora explicaré un poquito más Que yo no lo sabía, sinceramente no he visto el juego ni nada Pero todo esto está relacionado con el Sprinter Cell y todo eso Y bueno, ahora explicaré un poquito Todo eso, vamos Pero hoy más que nada, en resumen vengo a enseñaros el nuevo arma Que vendrá a darle mucho, muchos de nosotros pedíamos una nueva arma Y por fin Ubisoft hace caso Y nos trae una nueva arma que sinceramente tiene Pues está bastante bien A mí me recuerda mucho a una AUG Pero antes de pasar con el temario Os recuerdo que hay un sorteo aquí abajo en la adquisición activo Que quedan nada, 7 días Y hay participando un montón de gente Así que si tú no te quieres quedar atrás Y quieres conseguir tener esos nuevos personajes Esos nuevos operadores del año 5 Tanto Ace como Melusi Como los siguientes de la temporada 3 y de la temporada 4 Pues nada, pues te dejo ahí abajo en la adquisición el sorteo Que tardas nada, encima Son tres cosas que las completas en dos segundos Y literalmente Pues yo que sé, si tenéis algo de suerte Pues te toca y fíjate Ya te ahorgas el comprártelo, ¿no? Pero bueno, como iba diciendo Hoy vengo a enseñaros el nuevo arma Me quiero centrar en el nuevo arma Y también para rellenar un poquito el vídeo y demás Y no quedaros con una simple imagen Vamos a ver también El nuevo objeto, el nuevo gadget Que va a venir también al juego Porque sí, va a venir un nuevo objeto ¿Vale? Un objeto que me ha llamado la atención Y que se van a poder hacer bastante cosas Con ese aparato ¿Vale? Que como digo me llama muchísimo la atención Ahora iremos a verlo Pero como digo Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Tanto el armamento Como el nuevo objeto este Si os parece buena arma Y nada Vuestro punto de vista Más que nada Dejad un like si te gusta Una suscripción Que estamos a nada De esos 30.000 suscriptores Creo que quedan 300 suscriptores O así es impresionante Os quiero muchísimo Gracias por todo el apoyo Y nada Activad la campanita Y para que os llegue Toda la noticia De todos los vídeos Que vais a ver al canal Y poquito más que contaros Pasamos con la materia Sí Como bien estáis viendo Aquí Esta En nueva arma Como veis Me resulta Pues bastante familiar Y me A simple Vista Me recuerda A una AUG 2.0 Como podéis ver Nos la trae Con la nueva mirilla Esta una mirilla Que como estuve comentando Parece ser una mirilla De larga distancia Vale Como veis El tema de los objetos Tiene las 6 miras Vamos a ponerle Tanto la mira holográfica La mira reflex La mira ACOG La de punto Y las dos nuevas Que van a meter Vale En la parte De compensador Y demás También llevan todos Tanto silenciador Compensador Y demás Ya sabéis que Eso lleva todo Una cosa que me ha llamado Mucho la atención Es que lleva Los dos tipos de empuñadoras Lleva tanto la empuñadora De ángulo Como la empuñadura Vertical Eso es un punto fuerte La verdad es que Lógicamente Voy a dar mi opinión Sobre el arma de primera Pero es una cosa Que no he probado Esto es una filtración Y no se sabe Cuando va a salir Realmente Pero si que es cierto Que joder Pues Que mejor Que una filtración Que sepamos Lo que Vaya a venir Ya para el juego Para tener como Un plato de inicio Y luego ya Lo vamos probando Y vamos haciendo videos Pues eso Probando y dando más Mi opinión Más probando el arma Pero bueno Si como podemos ver El arma va con todo Realmente va con todo Tipo de compensadores Con todo tipo de De scope Con todo tipo de miras Con todo tipo de Empuñaduras Lleva láser Lleva hielo negro Y aparte Si veis que la empuñadura La bocacha En este caso El compensador Están pintados De azul nebulosa Están pintados De azul Eso es un bug Ojalá fuese así el arma Pero eso me lo dijo Caramelo Que era simplemente Un bug Que eso también Pasó en los TTS Con caveira Y simplemente pues eso Es un bug De la imagen Vaya que así No va a estar el juego Como digo Ojalá Como veis También lleva el hielo negro Que sinceramente Me resulta bastante raro Como se ve El hielo negro En este arma Pero bueno Sinceramente Como digo Esas serán cosas Que ya Nos centraremos En lo que Cuando tengamos Que probarla Además Ahora vamos Con lo interesante Ahora vamos Con lo bueno De verdad Con el daño La cadencia La recarga Todo esto Y lógicamente Cuando leamos Todo esto Daré mi punto de vista Mi primer plato Que me parece el arma Y como digo A ver No me voy a enrollar Mucho más De damage De daño Tiene 45 De De cadencia Tiene 850 Una cadencia Pues eso Realmente No se como va El tema de la cadencia Si con ti menos cadencia Tenga mejor Más rápido Dispara el arma O No se No se muy bien Como va la cadencia Y dejádmelo vosotros En los comentarios Siempre me rayo Realmente Con la cadencia Pero bueno Así que no se muy Muy bien Como deciros Si es una buena cadencia Si es una mala cadencia Si dispara muy rápido El arma O dispara lento Dispara más o menos Como el arma Con la UMP Por ejemplo De De pulse De castle No lo se Realmente la cadencia Lo he dicho Siempre me tengo que Refrescar la mente En ese sentido Para saber Si con ti menos Tenga es mejor O con ti más Tenga es más Es mejor A lo que me refiero Con mejor Es que sea más rápido Y demás Pero lo he dicho Dejadme abajo En los comentarios Si esto es buena cadencia O literalmente Es una maldita basura Pero bueno Como digo 45 de daño 45 de daño Sin realmente Buen daño Sin realmente Un arma Sin más 45 de daño Está bastante nice Yo creo que 50 de daño Ya sería una cosa Muy llevarla a lo extremo Literalmente Mataría de dos balas Así que 45 Está bastante bien Por eso me mola La cadencia Como digo No sé si es buena O mala No me acuerdo Sin realmente Como iba eso Movilidad 50 Va a ser un arma Que sinceramente Con una mirilla corta Yo creo que no se va A mover prácticamente Absolutamente nada Vale Ahora veremos Como se mueve el arma Porque creo que En el gameplay Del operador atacante Dispara un poquito Con ella Así que podremos ver En lo que es Un poquito El tema del recoil Capacidad 30 balas Poquitas balas Realmente Poquitas balas Bueno A ver 30 balas A ver Prácticamente Casi todos los personajes De L6 Por lo menos En defensa Ahora que me llegue En la cabeza Jagger No sé qué No sé cuántos Tienen 30 balas Por cargador Así que tampoco Es un cargador Pues sin más Es un cargador Pues 50-50 Sabes Ni es muy alto Ni es muy bajo Sinceramente Pues está bastante bien De primeras Me parece un arma Que está bastante equilibrada Sinceramente Lógicamente Hay que probarla Como digo Me gusta Que le puedas poner Todo tipo de mira Todo tipo de compensadores De bocachas Y demás Todo tipo de empuñadoras Láser y demás Y la verdad Es que eso me mola Que le pueda poner Todo a lo que es el arma Pero bueno De primeras Como digo Me parece un arma Pues sin más Un arma 50-50 Un arma que centralmente Se queda en la balanza En el medio Ni es muy tochas Ni es muy mala Simplemente pues eso Ya Daré más mi opinión A fondo Cuando la pruebe Y lógicamente Tendréis vídeo en el canal Probándola Vale De todas formas Lo he dicho Vamos a ver ahora un vídeo Vamos a ver ahora un vídeo Donde vamos a ver El nuevo objeto Y Bueno por cierto Vamos a ver primero Vamos a ver primero Aquí está Vale Vamos a ver primero Lo que es el arma Aquí podéis ver Con la nueva mirilla Y parece ser de primeras Que el arma Tiene muy buena cadencia Dispara bastante rápido Y no se mueve Con una mirilla corta Recordamos que este Que esta persona Lleva una mirilla corta Vale Así que lo dicho Es un arma Que centralmente Parece ser que tiene Bastante buena cadencia Es un arma Que dispara bastante rápido Y es un arma Que con una mirilla De cerca a distancia De mediana distancia No se mueve mucho Así que Bien Bien Lógicamente Veremos con la ACOG Pero como digo De primeras La verdad Es que me llama Bastante la atención Así que dejadlo en comentarios Que pensáis Lo dicho Vamos a pasar con el nuevo objeto Y ya Acabaremos aquel vídeo Si es que Es muy corto este vídeo No estáis acostumbrados A este tipo de vídeos Pero bueno Lo que hay Simplemente quería hablar Un poquito sobre Este Sobre estas dos nuevas cositas Me quería centrar más En el arma Ahora como de segundo plato Os enseño este nuevo objeto Este nuevo objeto Que como veis Es bastante grande Es como una hatch De un poquito más pequeño Pero una hatch 2.0 Más pequeña Lógicamente Que en este caso Knock La puede llevar ¿Vale? Bueno no Lleva el tema De los mods Así que xd Esto no lo sabía Bueno Lleva el tema Del jagger Pero es un objeto Para solamente atacantes ¿Vale? Es un objeto Que tú lo pones En el suelo Y como podéis ver aquí Se enciende Y hace como lo típico Esto de las tracas ¿Sabes? Que se va Hace un círculo De las tracas Pues se va rompiendo Una a una Y cuando rompe todo Pues mirad lo que pasa ¿Vale? Es una cosa Que me llama bastante la atención Hace un pequeño boquete Yo pienso que esto Sinceramente Para el tema de techos Es bastante absurdo Si que es cierto Que lo he llegado a ver En refuerzos Y por ejemplo Si matan a Zermes De primeras Si colocas este objeto En una pared reforzada Puede llegar a pasar Agachado Así que imaginaos Donde está el tema Así que Si que me gusta Realmente No se cuantos tiene No se que operadores Los tiene Así que no puedo Daros mucha información Tampoco No se si este objeto Podrá romper una hatch Que me parece bastante raro Que uno solo pueda romper una hatch Porque sinceramente Estaría muy pero que muy roto Así que Nada mi gente Yo con esto me despido Gracias por todo el apoyo Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Y lo he dicho Simplemente Tanto el arma Como el objeto Me parecen Dos buenas cosas Que vayan a venir A R6 Dos buenas cositas Así que nada Lo he dicho Dejadme en los comentarios Que pensáis Si os parece Que son buenas Buenas cosas Yo sinceramente Tenía muchas ganas De que metiese un nuevo arma Y sinceramente Que meta un arma Que es 50-50 Que es estable Realmente Que no es Ni muy chita Ni muy mala La verdad Es que me mola bastante Así que Lo he dicho Un placer Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós